Bueno, ahí tenemos en línea. Alejo, Alejo, muy buen día. Nico Yacoy, equipo, en la mañana de FM Concepto. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Alejo, Alejo, supli, supli, ¿cómo lo pronunciamos? Contanos eso primero. Sí, bueno, prefiero supli porque es en criollo. Totalmente, lo criollizamos. Alejo, bueno, el transporte en la provincia de Buenos Aires justo en un momento como este, que es complejidad, ¿cierto? Sin duda, sin duda, la verdad. Que, bueno, tenemos, no lo individual, sino la sociedad tiene que pasar este mal trago y, bueno, nosotros somos parte de la ayuda que nos toca cumplir. Claro. Alejo, y ahí primero lo que han tenido que hacer es, de alguna manera, no sé si desmontar, pero suspender el servicio de transporte, ¿no? Cuidar primero eso y después su reinicio escalonadamente. Bueno, claro, con respecto a la media y larga distancia, al colectivo aquel que te lleva de una ciudad a otra, digamos, vamos a poner un ejemplo, la Plata Bahía Blanca, que ya hace bastante tiempo está cortado para no desparramar el virus por el interior de la provincia o el interior del país. Esa es una medida que hemos tomado en conjunto con la Nación, porque la Nación ha suspendido los viajes de larga distancia, y nosotros lo hicimos en la provincia. Y, bueno, en cuanto al urbano, con un montón de restricciones, con un montón de medidas sanitarias para que no se propague el virus, y también con posibilidades jurídicas, digamos, posibilidades técnicas, de que si hay una necesidad de cortar un tramo del servicio o un servicio en sí, está a la mano de hacerlo, o desviarlo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tuviéramos un transporte que circulara por el medio del barrio Itatí, por poner un barrio, ¿no?, para estigmatizar, podríamos pedirle a las empresas que cambien el recorrido, ¿no? Seguro. Bueno, y eso va a garantizar que el servicio se cubra, porque si no, lo que la empresa va a hacer es empezar a tener problemas para pasar por ahí, no va a querer el chofer, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Aparte, no solo tenemos que cuidar, no solo que hay un aislamiento de un barrio, sino que tenemos que cuidar al resto de los habitantes. Sí, claro. Digamos, aquel que viene en el colectivo, por ahí viene de una ciudad aledaña, o al mismo colectivero, que por ahí muchas veces hablamos de los médicos, hablamos de los policías, que muy ganados tienen el aplauso por estos días. Pero también tenemos los colectiveros que llevan a un montón de cantidad de gente por día en cada una de las unidades, como también los camioneros, ¿no?, que trasladan, no solo por la provincia, sino por el país, y la verdad que están al pie del cañón. Seguro. Ahí, Alejo, ¿con qué directivas está en este momento circulando el transporte urbano en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero, más que la directiva, tenemos un monitoreo permanente que el gobernador pide con respecto a la cantidad de gente que circula, y en cuanto a eso, tenemos un diálogo permanente con las empresas y con las cámaras, principalmente que se hace a través de las cámaras, a raíz de que las empresas son muchísimas, ¿no? Calculemos que tenemos alrededor de los 19.000 colectivos solamente en Lampa. Así que no recuerdo el número de empresas, pero también es altísimo. Pero el tema central, aparte del transporte, el transporte en definitiva traslada a gente, me gusta decirlo de punto A al punto B para poder hacerlo gráfico, pero en definitiva lo que estamos trasladando es gente, y lo que tenemos que bajar es la cantidad de gente que circula dentro de lo posible, ¿no? Porque la gente tiene la necesidad de trabajar, tiene la necesidad de ir a ver un familiar por temas sanitarios, por ir a hacer trámites de primera necesidad, como puede decir ir al banco a cobrar la jubilación. Así que, bueno, lo que sí tratamos es de desincentivar el transporte público, si la gente se tiene que movilizar, que lo haga en vehículos particulares, y que lo haga con los permisos habilitantes. Claro, bueno. Que hoy Alejo es un día especial respecto de eso, ¿no? De los permisos. Bueno, exactamente. Nosotros hemos hecho un montón de controles el día sábado, a raíz que el día del domingo prácticamente la gente no circula, pero, usted sabe, yo pensé que íbamos a encontrar más gente sin permiso y ha sido muy poca. Por suerte, la gente tiene una conciencia de que tiene que salir por lo necesario y que tiene que tener los permisos para circular. Por lo menos eso era el día sábado y hicimos controles en la autopista Ruta 2, llegando a Houston, y también en la subida de la autopista La Plata a Buenos Aires. ¿Por qué lo hicimos ahí? Para que no se pierda dentro del peaje de Houston, a raíz de que son demasiada, digamos, muy poca gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hicimos ver también hasta dónde pueden ser los controles en otros lugares, para tratar de después no tener que hacer controles arriba de la autopista, porque ya tenés la cantidad de vehículos sobre la calzada. Ahora, la provincia de Alejo es una realidad muy heterogénea, ¿no? Tenemos el interior, que es muy diferente del AMBA, propiamente, del conurbano, de bonaerense. ¿Ahí cómo es con los permisos de circulación? Porque una actividad muy extendida y que está permitida es la agropecuaria. Entonces, ¿eso tiene que implicar una libre circulación en los caminos locales? ¿Cómo es? No, bueno, en el interior, desde, por supuesto, tenemos otra forma de situación geográfica absolutamente distinta. Yo soy del interior, soy de la ciudad azul, así que me gusta andar por el interior. Y mira, para ponerlo un ejemplo, hace un tiempo fuimos a La Prida por un centro de descarga y descarga de camiones y fuimos a ver al intendente. Y en ese entonces ya estaban controlando, hablo de un mes y monedilla atrás, estaban controlando en cada uno de los distritos los accesos, las rutas. Mire, fui hasta Carmen de Patagones, hicimos los puertos, fuimos a Pehuajó, hemos recorrido toda la provincia controlando el transporte o el transporte de carga y descarga principalmente, que también por ahí uno no lo ve a diario, pero está, son los camiones, digamos. Y hay un control distinto, pero hay un control muy fuerte. Es más, recuerdo en ese momento que nos estaban parando en la ruta, llegando a La Prida, no era ruta 3, no recuerdo el número de la ruta, la que va a Juárez. Y había un productor agrario de la localidad y se tuvo que volver por no tener el permiso. Y está muy bien, porque la realidad es que el grado de contagio es mucho menor, por supuesto. Por suerte no tenemos casi contagio en el interior y ojalá se mantenga así. Alejo, buen día, soy Félix Álvarez. ¿Cuál es? La pregunta es puntual, Alejo. ¿Quiénes están en condiciones de exigirle al que está transitando el permiso de circulación? Por ejemplo, el chofer de un colectivo, ¿tiene facultad para pedirle a aquel que suba su permiso? Bueno, el colectivero no tiene la facultad en términos jurídicos, pero muchas veces lo hace porque sería imposible, como te decía, poner un policía guarda por colectivo. Tenemos 18.000 colectivos, necesitaríamos el 20% de la policía federal, perdón, de la policía bonaerense, solo para las unidades de colectivo. Pero sin embargo, yo pregunté a un policía y el policía me dijo que el colectivero no puede pedir eso. ¿Te lo pidió el colectivero? No, no, jurídicamente lo puede pedir las fuerzas federales, las fuerzas de seguridad provinciales, y lo puede pedir la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nosotros como fiscalización del transporte o seguridad vial de la provincia que también está dentro del transporte. El colectivero no, por eso se ha buscado la alternativa de que la suba marque o no marque a las tarjetas, que tengan los permisos habilitantes como respaldo. Pero bueno, hoy la discusión es tratar de que nadie se cubre, entonces, sin la documentación, y el colectivero cumple un montón de tareas aparte de manejar, también la de cobrar, por ejemplo. Claro, pero ahora es mucho más sencillo. Hace 30 años el colectivero manejaba un colectivo que no tenía dirección hidráulica, que no tenía caja automática, que tenía que cortar el boleto. Era mucho más importante antes que ahora, ¿no? Bueno, antiguamente también había dos personas, recuerden, hasta no hace muchos años atrás, antes que aparecieran las máquinas con monedas, o durante las máquinas con monedas también, por una primera parte, recuerdan que había faltantes de las monedas, estaba el boletero. Hoy lo hace toda una misma persona, es cierto que el colectivo es mucho más ágil, mucho más fácil de manejar, pero también carga mucha más gente, y tiene otras velocidades de funcionamiento que antiguamente no la tenía. Ha ido cambiando todo, claramente. Lo que digo es que no se le puede pedir mucho más, me parece, ¿no?, al colectivero. Y no lo estoy defendiendo, simplemente lo que estoy es viendo que la primera visión que tiene que tener es de manejar y controlar su visión. Después, la del cobro del pasaje, el segundo término. Y aparte, porque controlar los permisos, en términos prácticos, sería prácticamente imposible, porque, ¿cuánto estaría en cada parada? No, además no es su función, no está habilitado, me parece que la clave del hijo está en lo que decías al principio, no está habilitado jurídicamente, este es un momento muy complicado en términos de libertades y de relación con ciudadanos, autoridad, quien no puede, no puede. Claro, pero sí. Porque si no, yo no sé si es una razón suficiente, no damos abasto, no puede, no puede, porque mañana ponen a que os quiero a ver si yo salgo de mi casa, es muy complejo ese tema, vos entenderás. No, pero nosotros, claro, ¿qué hacemos, por ejemplo, para controlar? Nuestro primer problema está en las zonas cabeceras que no haya demasiada gente en los colectivos, que las unidades vayan hasta el 50% de gente en cada una de las unidades, para que esté el distanciamiento social. Y entonces eso, nosotros tenemos operativos permanentes alrededor de, creo que esta mañana había 13, si mal no recuerdo el número, las barreras, lugares que pueden ser conflictivos, si encontramos alguna situación de esas, automáticamente hablamos con la empresa, le decimos que pongan más unidades disponibles en horarios, puede que pueda suceder, porque siempre, como quien diríamos en el interior, se nos puede escapar la liebre, pero en líneas generales, no estamos viendo eso, al contrario, porque si bien ha habido un aumento de la cantidad de gente que circula, en los últimos 15 días, descontando la semana pasada, la semana pasada tuvimos una merma de alrededor del 9%, la cantidad de gente que subió en los colectivos, que aumentó esas 15 días en los colectivos, no fue tanta en términos proporcionales, sí lo fue en los vehículos particulares. Y respecto a eso, bueno, ustedes tienen particular control en los puntos interjurisdiccionales, sobre todo con la ciudad de Buenos Aires, ¿ahí es donde está el tema? No, nosotros tenemos, vos decís en términos jurídicos... No, no, en términos de control y de intención de política sanitaria, digamos, porque hemos escuchado por parte de la provincia un posicionamiento muy fuerte respecto de la ciudad que está enferma, ¿no? La ciudad está enferma y nos convoca a trabajar, esa es un poco la abstracción que uno puede hacer de lo que hemos escuchado. Entonces, digo, ¿están particularmente interesados en controlar esos puntos? Mirá, nosotros los controlamos, sí, en unidad con la ciudad y con la nación. No hemos, te digo, no hemos tenido jamás un sí o un no con la ciudad, por lo menos en lo que a mí respecta. Hemos trabajado desde el primer momento con Mario Medani, el ministro de Transporte de la Nación, con la CNRT, con Arteaga, que es el que ha llevado adelante los protocolos nacionales. Después nosotros podemos tener alguna visión distinta, como por ejemplo los protocolos de la provincia de Buenos Aires son más estrictos que los protocolos nacionales, pero también hay que entender que un protocolo es nacional y tiene que contemplar distintas realidades. El protocolo de la provincia es mucho más puntual, ¿no es cierto? Y con la ciudad, lo mismo, con Juanjo Méndez que es quien lleva adelante el transporte, no digo que hablemos todos los días, pero día por medio lo hablamos y tenemos una excelente relación y trabajo. La verdad que lo que se ha dicho en los medios, en algunos medios, por lo menos en mi área, no lo hemos visto. Alejo, buen día. Gonzalo Martos lo saluda y le consulta. La forma de subsidiar el transporte, ¿habría que hacerlo a través de partidas nacionales? ¿Cómo lo ve usted? Sí, me alegraste la mañana. Sí, sí, no, la realidad es la siguiente. Y acá sí podemos tener una diferencia con el modelo del gobierno pasado. La realidad es que hubo que hubo un gobierno anterior, el gobierno de Macri, que fundió al país y en ese contexto tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario porque ya el país estaba en un default disfrazado, digamos. ¿Y qué sucede? Cuando van al Fondo Monetario le dicen que había que bajar el déficit. ¿Se acuerdan del déficit cero del ministro de Economía de aquel entonces? Sí, claro. Bueno, escondieron el subsidio al transporte en la provincia de Buenos Aires. El subsidio del AMBA y el AMBA es una región que si bien es de provincia de Buenos Aires y la ciudad y de la nación, en cualquier otro lado del mundo se toma como un tema si bien tripartito pero en líneas generales se crean impuestos o se maneja con fondos nacionales. En cuanto a la recaudación hay parte de impuestos dentro del combustible así que no hay que crear ningún impuesto digo esto porque a ver si se malinterpreta mi palabra. Es resignar partidas que ya existen eso lo dice usted. Claro, hay una... exactamente. Bueno, en ese momento en el 2018 se pasa a la provincia el 2019 la provincia lo asimiló 100% todo el 2019 y calculemos que para este año rondarían los 60.000 millones de pesos. Era el 32% del déficit de la provincia de Buenos Aires la provincia más más curculenta en términos económicos del país así que para que tomemos dimensión de la plata que estamos hablando así que me parece ah, y sin contrapartida cuando la gobernadora lo recibió lo recibió de lleno es más hablaban del fondo del conurbano como el gran como la gran pelea la de digamos ¿recuerdan? Sí. Que lo vendían como un hecho histórico y por el otro lado se estaban olvidando el déficit que le estaba generando que es más o menos el mismo el fondo del fondo del conurbano y de los subsidios más o menos el mismo importe O sea, la fecha no fue una engaña pichanga No, me parece que hay dos inercias en la política de la provincia de Buenos Aires que son una la gestión deficitaria en términos presupuestarios y la otra bueno, no haber defendido la participación o la actualización de la cuota en la coparticipación federal Suponete que la gobernadora anterior haya hecho una sola de las dos cosas ¿no? y no las dos No, ¿qué hicieron? Es muy sencillo que tengo que esconder el déficit tengo que esconder el déficit te doy el subsidio o sea, llévate el subsidio al transporte y bueno, pero ¿cómo lo pago? dijo Vidal bueno, te levanto el fondo el fondo del conurbano que políticamente estaba bien visto digamos ¿no? y era como una cuestión de recupero histórico es que lo era no se puede entender cómo eso no se había gestionado antes cuando confluían de otro signo político también el presidente y el gobernador ¿no? Sí, pero tenía una asistencia económica a veces muchas veces tiene que ver con de dónde surgen los fondos así que lo que te quiero decir transmitirte a vos de más allá de dónde salen o no los fondos los fondos del subsidio al transporte eran los mismos que el ¿cómo se llama? el fondo del conurbano bonaerense bien eso que estás diciendo Alejo es tal cual pero primero fue la coparticipación y después fue el subsidio y ayudanos a rehacer cómo se terminó en tirarle básicamente a la provincia y a la ciudad los subsidios no sólo eso sino del resto de los servicios públicos ¿quién existió eso? no te sabría decir ah bueno la oposición en aquel momento no no precisamente con el objetivo de el subsidio no el subsidio al AMBA el transparo por el subsidio el subsidio al AMBA fue claramente cuando tuvieron que esconder el déficit y el fondo monetario los presionó de ahí viene después no quiero opinar sobre otros subsidios porque de otras áreas porque cada cual sabrá la historia de los subsidios en otras áreas claro sí yo creo que lo sabe es más si usted mira íbamos a una política de la eliminación de a poco del subsidio pero eso ¿qué quería decir? que aumento de tarifa después podemos nos podemos poner a discutir cuánto es la tarifa que tiene que ser y hoy la tarifa que estamos teniendo ¿es correcta o incorrecta? en este contexto es correcta en un contexto como podríamos estar haber digo haber vivido en un principio del año previo al coronavirus obviamente que era una tarifa que tenía que ser fue ahí Alejo fue en el contexto de esa discusión que terminaron generándole a la provincia de Buenos Aires un agujero que ahora tienen que gestionar bueno claro pero tampoco no nosotros no nosotros no pero aparte de eso igual más allá del agujero si el agujero no es parte de lo que nos toca es como si uno quiere asumir en un espacio a cumplir una función y dice ah bueno no mire yo vengo a cumplir función en transporte pero no durante el coronavirus claro uno tiene que venir y poner el cuerpo para eso a eso se dedica seguro Alejo muchísimas gracias por la conversación saludo grande es Alejo Supli que es subsecretario de transporte de la provincia de Buenos Aires